Pero ¿sabes cuánto reciben los congresistas? Se lo preguntamos a César Revilla, una tarjetita, una canasta, tarjeta de consumos, 1.700 soles para el mes de diciembre, lo que hace un total de beneficios por encima de los 40.000 soles por congresista. Ojo con eso. Defendieron con pasión, Cari, sus vales navideños los parlamentarios. Así es. Vamos a recordar justamente a una de las parlamentarias de la bancada de Fuerza Popular, Tania Ramírez, quien pues se indignó del por qué le preguntaban sobre este bono cuando estamos claramente en una situación difícil económica todos los peruanos. ¿Por qué se enronchan? Dijo. A ver, escuchen. No sé por qué a la prensa le enroncha saber que a un congresista se le tenga que dar una doble remuneración. ¿Por qué? Todos los trabajadores reciben una doble remuneración respecto o de acuerdo a su sueldo. Que yo gane 10.000, que el otro gane 50.000, que el otro gane 5.000, 1.000. Es de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo al tipo de trabajo que tenga y de acuerdo a la entidad a la que trabaja. O sea, yo no entiendo por qué tanto se enroncha. ¿Ustedes han sacado cuánto va a sacar ahorita un ministro en diciembre? O sea, no me critiquen a mí, critiquen al ministro, que también va a cobrar un montón. Bueno, el hecho de la crítica no es que los periodistas no se enronchamos por lo que dan en los congresistas. Es nuestra chamba decir cuánto van a cobrar en diciembre. Y miren cómo lo recibe la ciudadanía, ¿no? Un congreso con 7% de aprobación. Creo que no está para estas respuestas de la congresista Tania Ramírez, ¿no? A la defensiva, diciendo, uy, ¿yo qué culpa tengo? O sea, un poquito más. La verdad, me quedo corto con reaccionar a Tania Ramírez. Y tenemos que mirar hacia atrás y no hacia mucho atrás, porque estamos hablando de otro bono que justamente se justificó de horas extras de 9.900 soles, que era para trabajadores y también para congresistas, ¿no? Entonces, nuevamente, el cuestionamiento por la situación en la que se debería hablar de austeridad, de ajustar los presupuestos para poder enfrentar esta recesión económica. Y el presupuesto para el próximo año, no me acuerdo la cifra, Santiago, pero es histórica, es mayor la de este año. 200 millones de soles más que el 2023 para el 2024. El Congreso es la única institución que propone su presupuesto y también se lo aprueba. El Congreso es la única institución que no tiene un control concurrente de Contraloría. Entonces, allí creo que viene el problema. Y para más luces, miren ustedes lo que cuesta una canasta navideña en el mercado de Santanita. Nuestra compañera Roxana López se dio la molestia de ir a averiguar. Cari, un poquito, un baño de realidad para el Congreso, ¿no? 1.700 soles la canasta del congresista. Miren lo económicas que pueden estar las canastas en el mercado mayorista de Santanita. 35 soles, 43 soles, 65 soles, 55 soles, 75 soles. A ver, a ver, de 75 soles. Tenemos una canasta de 100 soles. ¿Cuál es la de 100 soles? ¿Cuál es la de 100 soles? Y nos vamos a dar el más grande. ¿Cuál sería el más grande? La canasta más grande que tenemos de 500 soles. Imagínate que en esta canasta, haces un regalo y vas a tener para, por lo menos, calculo, unos dos meses para poder conseguirlo en su totalidad. Encima te quedas con el cesto. Con el tacho. Que tiene una variedad. Tiene arroz, azúcar, menestras, vino, gaseos. Son las canastas del pueblo. Son las canastas que también están enfrentando, digamos, los altos precios de la inflación que, hay que decirlo, ha reducido en comparación de otros meses. Espero que igual continúa golpeando a muchas personas porque hay personas que todavía continúan en la informalidad y que, hay que decirlo, no están vendiendo lo mismo que antes. Entonces, eso hace que uno ajuste ese presupuesto y que hace que mire, que quizás con un poquito más de preocupación, estos bonos. Como un acto de empatía, simplemente, hay que decirlo. Mira, 83% de la ciudadanía no recibe ni gratificación ni un pago extra en diciembre. Encuesta de Dátum, la última encuesta de Dátum hecha del 1 al 6 de diciembre. Hace unos días nomás. Para pintar el panorama. Ahí va. Solo 17% de peruanos recibe una gratificación o un pago extra en diciembre. Y, por supuesto, los congresistas que reciben todo esto que les estamos contando. Volvemos al...